A nivel nacional, la población rural femenina se concentra en un número reducido de entidades federativas. Cinco de cada diez mujeres habitan en localidades rurales realizando actividades agropecuarias. Es preciso reconocer a esas mujeres que debido a su labor son las depositarias de la seguridad alimentaria, no solamente de Oaxaca, sino de todo México, al preservar las semillas de modo natural, el tiempo que cuidan la tierra, el agua y recursos naturales. Además, desafortunadamente, un factor al que se enfrentan las mujeres en el medio rural es la discriminación y la exclusión económica por temas de género. A pesar de que el 28% de las titulares de la tierra son mujeres, la mayoría presentan un ejercicio nulo al ser presionadas por los miembros varones de sus familias para cederlos. De igual forma, los servicios de crédito, los servicios de extensión, insumos y semillas son regidos por las exigencias y necesidades de los hombres que son reconocidos como cabeza de familia. En este contexto, existen datos que señalan que solamente el 4% de las mujeres participan en la toma de decisiones de su núcleo agrario, sin importar que estas decisiones afecten su economía y desarrollo. Ante esta situación, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Igualdad de Género, trabaja en impulsar adecuaciones al orden jurídico que propicie la igualdad sustantiva de las mujeres en el ámbito rural, como condiciones necesarias e indispensables para elevar su bienestar y el desarrollo de su familia y comunidad, considerando que no se le debe discriminar ni excluir a las mujeres del campo en aquellas oportunidades para propiciar y vender sus productos, integrarse a las cadenas de valor y recibir un pago justo por su trabajo en cualquier tipo de actividad en el sector rural.